Saludos, saludos, les habla su propio José y hoy estaremos aprendiendo solfeo rítmico en su primer nivel que es el compás dos cuartos. Para empezar, bueno, este compás tiene dos pulsos, por eso es un hombre dos cuartos, entonces lo haremos así, uno, dos, uno, dos. Ahora lo haremos con TA, 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 muy bien, ahora lo haremos extendiendo el TA en los dos pulsos, primero hicimos la negra que es TA, TA, verdad, ahora la blanca que vale dos, TA, 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 muy bien.